¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer estos dulceros de monos de nieve para los pequeñines. Espero que les guste. Los materiales son una botella de plástico, fomio, papel constructivo, color negro y naranja, lentejuelas negras, regla, lápiz, tijeras, pincel o esponja aplicadora, pintura blanca, pistola de silicón, un molde circular. Una vez que nuestro envase esté limpio, está listo para empezar a recortarlo. Y esto será por la mitad o dependiendo del tamaño que quieras el dulcero. Ahora comenzaremos a pintarla. Y aquí puedes agregar las capas que tú quieras. Yo puse aproximadamente tres para que quedara bien, bien blanco. En el papel constructivo o fomi comenzaremos a trazar el sombrero. Y haremos una línea a lo largo de nuestra hoja. Con el objeto circular vamos a trazar el borde del sombrero y depende del tamaño que quieras o del que sea tu dulcero para que le quede el sombrerito. Recortamos. Y una vez que tenemos recortado nuestro círculo vamos a trazar otro círculo dentro para recortarlo y que le quede a la botella. Ahora comenzamos a armar todo poniendo la línea, el arito. Para trazar la nariz comenzamos haciendo un rectángulo pequeño y pegándolo en forma de cono. Ahora comenzamos a armar la carita pegando los ojos, la nariz y las lentejuelas que serán la boquita de nuestro monito de nieve. Y es así como quedan nuestros dulceros. Puedes usarlos para obsequiar, para decorar. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo y suscribirse. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.